Tu 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 tu, tu 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 tu, tu 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 tu, tu 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 tu, tu 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 Yoda, ya regresé para que me sigas entrenando, oye Obi donde esta Yoda, se va a morir Ay no, me iba a entrenar como Jedi, asi es la vida chavo, bueno me voy a ligar a Leia, no te puedes ligar a Leia Ay, ¿por qué no? Es tu hermana No, ay, no Después de tantas chaquetas que le dediqué Sí le dediqué varias chaquetas Ay, ¿qué puso? Mejor vete a enfrentar a tu padre Ay, está bien Ay, me choca Papá Te voy a enfrentar como dice la profecía ¿Cómo ves, papito lindo, eh? Mejor únete al lado oscuro Tu hermana Leia se va a unir al lado oscuro Ay, no, ¿cómo crees que se va a unir? Sí No, ella no es así ¿Cómo crees? Cero que ver con ella Oye, Luke Tengo una propuesta para ti Mata a tu papá y ocupa su lugar Ay, no, ¿cómo crees? Entonces te voy a pegar Deja en paz a mi hijito Te voy a matar, puto Te maté Ay, papá Desafiaste todo tu lado oscuro por mí Sí Ya me voy a morir, hijo Hay que hacer las paces ¿Está bien? Ay, sí, papi Está bien Te amo Mientras nosotros vamos a volver a destruir la estrella de la muerte que ya la habían reparado Eh, tú fue bien Fin ¿Y tú? ¡Cuál fue bien! ¡Cuál fue bien! Gracias äh plane